Sin lugar a dudas, el doblaje de Dragon Ball en español latino es uno de los más famosos y pedidos en comparación con otras series y animes, pues ha logrado cosas que no se han visto en la industria, principalmente el hecho de que gracias a los propios fans fue que las voces de los actores originales pudieron regresar para doblar la película de la batalla de los dioses y después en Dragon Ball Super. El éxito de este doblaje se puede ver claramente, incluso hasta el día de hoy donde los actores de voz originales de cada personaje que los interpretan en su momento de Dragon Ball Z siguen con Super. Y estos continúan siendo llamados en múltiples ocasiones, además de las convenciones no solo dentro del país, sino de forma internacional. Aunque bueno, esto tuvo una baja con la pandemia, pero eso no quiere decir que los fans dejen de pedirlo, pues incluso se han hecho eventos en línea y los actores siguen trabajando mandando audios o saludos personalizados a los fans que los piden. A pesar de que todo este éxito que ha tenido el doblaje latino de Dragon Ball, hay algo muy raro que nunca se ha dado y que los fans siempre piden. Y se trata del doblaje de los videojuegos de la franquicia. Lamentablemente, a pesar de que ha habido muchos juegos de Dragon Ball, hasta el día de hoy ninguno de ellos ha sido doblado al español latino. Por lo que si has jugado algunos de ellos, lo más probable es que tuvieras que hacerlo, ya sea en japonés o inglés. Pues siempre son esas dos las únicas opciones que dan para escuchar las voces dentro del juego. Esto ha ocasionado que muchos fans no estén contentos con las voces en inglés o japonés. Incluso hasta se mudean los juegos o se hacen montajes, todo por tener las escenas o incluso todo el juego personalizado. Metiendo fragmentos del audio de la serie dentro del videojuego. Probablemente el más conocido sea el mítico Tenkaichi 3, el cual seguramente es el juego de Dragon Ball con más mods que existe, compitiendo con Xenoverse 2. Ya que al menos aquí en Latinoamérica es muy conocida la versión latina de Tenkaichi, la cual los fans han llegado a pensar que es incluso original. Pues en su tiempo fue muy común para verla en un tianguis o los puestos callejeros. ¿Dónde se vendía ese juego para Playstation chipeadas y similares? A pesar de todo esto, la realidad es que ningún juego tiene el idioma español para las voces de manera oficial. Y eso que Bandai, quien es la empresa encargada de los juguetes y videojuegos de Dragon Ball, ha tenido oportunidades para hacerlo. Más específicamente recientemente con Xenoverse, Fighters o Kakarot. Juegos de Dragon Ball que hasta el día de hoy siguen activos y vivos, gracias a que fueron bastante bien aceptados por el público y que han tenido actualizaciones constantes y no dejan de meter nuevo contenido. La pregunta entonces es, si el doblaje de la serie y las películas es tan reconocido y pedido, tanto que Toei se asegura de que todos los personajes y actores participen con su propia voz, sin poniendo peros en los precios, entonces ¿por qué en el caso de los videojuegos no es así? ¿Acaso Bandai no quiere doblar los juegos de Dragon Ball o es que los actores piden demasiado? La verdad es que siendo los fans como son, no podríamos quedarnos con la duda, por lo que ya en su momento se le preguntó al productor del juego, Ryosuke Hara, si es que Dragon Ball Kakarot tendría doblaje latino. Y este dejó muy claro que el juego solo tendría voces en inglés y japonés, pero también dijo que contaría con subtítulos en latino, además de otros 17 idiomas. E hizo mucho énfasis en que esta es la mayor cantidad de idiomas en las que han sido alcanzados los juegos. Sin embargo, no mencionó la razón por la que no hay doblaje latino, y hasta la fecha no se sabe con exactitud, por lo que no respondieron a la incógnita. Esto es bastante raro, y no solo por el hecho de que Bandai suele tener en cuenta al público latino. De hecho, se ven las diferentes colaboraciones que han tenido para promocionar sus juegos de este mundo, tanto videojuegos como juguetes, llegando al grado de que hasta han colaborado con actores de doblaje para comerciales y videos en YouTube con los juguetes de la franquicia. Además de Bandai, también hay otras franquicias no tan populares como Dragon Ball, que sí recibieron sus doblajes en latino. Como Juegos de Caballeros del Zodiaco y Naruto, los cuales tienen juegos con una opción de poner el idioma en español latino. Y en el caso de Naruto, se tuvo un extremo cuidado, ya que como todos sabemos, Naruto Shippuden nunca terminó, y en los últimos videojuegos aparecían personajes que en la serie nunca salieron con doblaje latino. Por lo que Lalo Garza se encargó de elegir y dirigir a los actores que consideraba que serían los indicados, en el caso de que estos regresaran. Esto solo hace que nos hagamos más preguntas. ¿Por qué los juegos de Dragon Ball tienen un doblaje en español latino, pero otras franquicias como Naruto o los Caballeros del Zodiaco sí? A pesar de que no tenemos una respuesta oficial, muchos fans han intentado responder dicha pregunta, y una de las primeras razones que sale a relucir es que los actores de doblaje cobrarían demasiado. Al grado que salen del presupuesto del juego, y Bandai prefiere dejarlo sin doblaje. Pero, ¿sería verdad esto? Lo único que sabemos es que en múltiples ocasiones se les ha preguntado directamente a los actores de doblaje si es que doblarían los juegos, o por qué no lo hacen. Y ellos siempre han respondido lo mismo, tanto Castañeda como René García, Lalo Garza o hasta Carlos II. Siempre dicen que estarían encantados de hacerlo, y hasta de llegar a un acuerdo económico, pero nunca se les ha preguntado ni llamado por parte de Bandai para contemplar dicha posibilidad. Por lo que la teoría de que cobran demasiado para la empresa quedaría completamente descartada. Ya que ni siquiera se ha dado la oportunidad de un negociamiento o una propuesta para este doblaje. Otra cosa a tomar en cuenta es que los juegos de Dragon Ball siempre han estado doblados únicamente en japonés o inglés. Nunca han tenido doblaje de otros idiomas, al contrario de franquicias anteriormente mencionadas. Entonces, si no hay otro idioma más que inglés o el japonés original, ¿por qué el español sería tan importante para una empresa como para doblarlo? Probablemente pensaríamos de inmediato por la cantidad de países que hablan el español latino. Y que esto sería bueno para las ventas, sin embargo hay que tener en cuenta no solo el poder adquisitivo medio de Latinoamérica. Sino también las costumbres que se tienen acá de piratear los juegos. Es quizá probablemente una de las razones que el número de ventas de los juegos, o la mala fama que se tiene de acá, es lo que abstenga de conseguir ese doblaje. A pesar de que sean tantos los países donde se habla ese idioma, caso contrario de por ejemplo el inglés, que también se habla en muchísimos países del mundo y es prácticamente el más importante. Además de que también en Estados Unidos, sí que se suele pagar por absolutamente todo de manera original, física o digital. Ya que tienen mucha más oportunidad que los latinos para gastar en videojuegos. Además de que seguramente Bandai sabe que el juego venderá, tenga o no tenga doblaje latino. Y se deja claro que son ellos los que no han contemplado el doblaje a la hora de contactar con los actores. Probablemente sea esta la razón por la cual decantaron por añadir subtítulos en lugar de voces. Sin embargo no quiere decir que no estén abiertos a la posibilidad. Pues el año pasado Bandai hizo una encuesta en su página oficial para saber varias cosas del juego de Kakarot. Y una de esas preguntas fue si el hecho de que el juego tuviera o no voces en tu idioma fue la razón decisiva para comprarlo o no. Al parecer puede ser que esta problemática y deseo de los fans no haya llegado de manera correcta a los desarrolladores. Pues este problema no se atañe únicamente a los videojuegos. Ya que incluso hay juguetes de Dragon Ball con la voz de Goku que fueron comercializados en Latinoamérica. Pero con la voz del Goku en inglés. E incluso hay un video de Mario Castañeda colaborando con Bandai para promocionar esos juguetes en México. Si se ve bastante fuera de lugar Mario utilizando la voz con el juguete en inglés. Entonces ¿Por qué no utilizar también su voz para que ese juguete tuviera la voz en México? No cabe duda que este puede ser un problema de logística. Seguramente de los encargados de contactar a Mario hayan sido de división de México en Bandai. Es decir Bandai en Japón y encargados del desarrollo de los videojuegos y juguetes. Ni siquiera sepan que esto está pasando o puede ser una problemática. Incluso si hay japoneses que piensan que en México se habla inglés o español que es un idioma exclusivo de España. Seguramente también el proceso de producción afecte mucho a esto. Ya que cuando hacen algún juguete o similar de forma globalizada. Mientras menos variantes tengan que hacer todo es más fácil. Y se traduce en ganancias. Por lo que si el inglés es un idioma que se conoce en todo el mundo. Seguramente solo por logística y ganancias prefieran hacerlo también. Tanto en los juguetes como en los videojuegos. La única posibilidad que tenemos para en algún futuro tener un doblaje latino para los juegos. Es hacerle ver a los japoneses que esto no es así. Que hay un gran mercado y muchas ganancias que podrían estarse perdiendo por no poner un doblaje latino. Y esa sería la única forma en la que podríamos llegar a tener un doblaje para la franquicia de videojuegos de Dragon Ball. Finalmente este problema no solo afectó a los juegos de Dragon Ball. Pues también otros como Jump Force que tienen las voces en inglés y japonés. Pero probablemente los casos de juegos de Sensei y Naruto fueron excepciones bastante específicas. Así que de momento eso es todo lo que ha ocurrido. Esperamos que en un futuro se reconsidere o se tenga en cuenta más a Latinoamérica para el doblaje de las voces al español latino. Que simplemente traerlo directamente en inglés y japonés. No costaría mucho traer un parche después. Aunque sea después de haber visto las ventas que tuvo. Espero te hayan gustado. Si es así no olvides de dejaros tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún video relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar al canal de memes, canal de juegos y demás que estarán en la descripción. Plataforma morada de directos y demás. Y nada, un abrazo con cariño del Android 16 y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao.